Hola a todos, ¿cómo va la vida? Bienvenidos a este nuevo videotip, me llamo Yasmani, qué gusto que me estén acompañando en este nuevo video, un video que nos gusta y que es tradición por años mil de toda la vida, mis favoritos del mes muchachas, mis favoritos, y uno de mis favoritos este mes es con lo que estoy grabando en este momento, estoy grabando con mi teléfono nuevo iPhone 13 Pro Max, que la verdad la cámara me impresionó, y no sé si esto va a ser un antes y un después de grabar videos, porque al tener un teléfono que graba muy bonito, el fondo desenfocado, sigue mi carita, puede que cambie la forma completamente en que grabamos videos, si esto sale muy bien, les prometo que voy a hacer todo lo posible para mejorar la calidad del sonido del teléfono, ¿sale? Cuéntenme, ¿cómo les parece la calidad en el teléfono iPhone 13 Pro Max? Chingona, más o menos, pasable, ¿sí o no? ¿Cómo va? Tengo bastantes favoritos, no muchos, pero tengo buenos que yo sé que les van a encantar, tengo los ojos hinchados, estoy cansado muchachas, acabo de regresar de una vacación que me tomé una semana en San Diego, hermoso, precioso, ya saben que en la vacación siempre uno regresa con ganas de tomar una vacación de la vacación, así que, pues ni modo, los ojos hinchados es lo de menos. Voy a comenzar con mis favoritos, este lo compré justo en la vacación en San Diego, ya saben que yo tengo la ceja media complicada, mi forma de ceja natural es esta, pero la tengo como que muy ralita acá al fondo, a la colita, es normal porque dormimos ahí, ahí duermo, se va pelando con el tiempo y con la edad, como que nos quedamos calvos de la ceja, ¿no? Y a mí siempre me gusta ponerme algo que se vea súper, súper intensa y me consiguió este lapicito de cejas de la marca Tom Ford, de pura casualidad, yo ni andaba comprando esto, pero me lo conseguí, quiero mostrarles donde está la marca, pero bueno, no tiene la marca, pero es de Tom Ford, este que está acá, Dios de la vida, es de Tom Ford y les voy a mostrar de Tom Ford en el color 05 Granite, es el que yo estoy utilizando, por si ustedes están buscando un buen lápiz para la ceja, pero un lápiz que no se chorree, un lápiz que sea fácil de aplicar, chéquense la puntita de este, súper, súper delgadita, el lapicito para definir la ceja y que se vea un poco más rellenita, yo siempre lo hago de atrás para adelante para que se vea más intenso y luego ya después, simplemente acá está la marca, el Tom Ford, ahí tiene, el Tom Ford, y ya después con el cepillito del otro lado, simplemente lo cepillo para remover excesos o la ceja quiere así como que bien, bien marcadita, créanme lo que yo he buscado muchos de farmacia, he probado de Maybelline, he probado de muchas marcas y no me gustan porque son como que muy, muy, muy escurridizos, este sí me costó un poquito más, pero yo creo que le voy a dar un mejor uso y no lo voy a desperdiciar comparado a los otros que ya he comprado, así que, si andan buscando algo para las cejas, para rellenarlas o darles un poco de definición, este lapicito de Tom Ford definitivamente nos va a encantar, a mí me encanta mucho, otra cosa que compré, que si ya tengo tiempo de usarlo y saben que me encanta, bueno es que sí, sí me encanta, es el Genifique de Lancome, saben que esto es una maravilla, hay aquí, una maravilla de la vida, es de esos serums que pruebas y que siempre vuelves a ellos, yo tengo un amor-odio con este, con el de, con el Advanced Night Repair, con el de Clarins, el Double Serum, como que me encantan todos, pero nunca los uso todos al mismo tiempo, como que un mes uso uno, otro mes uso otro, y luego, así me la llevo, los roto, me encanta, ya tenía tiempo que no probaba este y se me olvidó lo bueno que es, porque le di mucho, mucha, mucha prioridad al Advanced Night Repair, pero este también es una chulada, este que saca el Advanced Night, el Genifique de Lancome, es una maravilla este serum, anti-edad maravilloso, funciona para todo tipo de piel, la verdad que cuando te lo pones tu piel, cambia porque cambia, yo me lo pongo así a golpecitos por toda la cara, la piel te queda más lisita, como que súper, súper, súper hidratada, y este yo lo utilizo mañana y noche, este yo lo compré en Nordstrom's, que ya sabemos que Nordstrom's regularmente tiene ofertas, y las ofertas a todos nos encantan, así que les voy a dejar ahí el link abajo, por si se les ofrece, yo les voy a pasar un tip, este es el tamaño más chiquito, venden uno mediano y venden uno más grande, yo anteriormente tenía el grandote, pero si eres como yo, que te gusta alternarlos con otro serum, siempre cómprate el más chiquito, porque así como lo veis de chiquito, este debe ser una, es una onza de producto fácil, te ha de durarnos, si lo alternas con otros productos, unos 4 o 5 meses, fácil, 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 si lo usa de todos los días, te va a durar un mes aproximadamente, a mí me gusta el chiquito por esa razón, pero si fuera mi único serum que uso todos los días, mañana y noche, yo me comprara el grande, porque es una maravilla, este que está acá, y yo lo compré en Nordstrom's, con un gran descuento, al igual que el lapicito de Tom Ford, ahí les voy a dejar los links, por si se les ofrece, muy bien Yasmany, ¿qué otra cosa? Soy, saben que yo soy fanático, bueno de muchas cosas, pero yo no puedo vivir sin mis agüitas de rosas, yo amo las agüitas de rosas, ¿por qué? porque me las pongo en el pelo para dar el brillo, me las pongo en la cara para hidratar, a veces hasta de perfume me lo pongo, y esta, esta me la compré en una tienda, un supermercado aquí en Estados Unidos, que se llama Trader Joe's, y venden cositas muy interesantes en esa tienda, y ahí me compré esta agüita de rosas, muy rica, muy sabrosa, no irrita para nada, hidrata muy bien la piel, y me encanta, porque vean, para el pelo, brilla delicioso el pelo, pero aparte la cara, no, no, es una chulada la agüita de rosas, y este es mi tónico regular que uso, después de lavarme la cara, me pongo mi agüita de rosas, y luego me pongo mi ácido hialurónico, y voilà, esta es una chulada, les voy a dejar el link por si les encuentro este, porque les digo, solo se vende en este supermercado, que se llama Trader Joe's, y muy económico, es súper, súper económico, bueno, el ácido hialurónico ya les expliqué, regresé otra vez a mi ácido hialurónico favorito de la vida, yo creí que no iba a volver a él, porque estaba probando otras marcas, pero este, es de la marca Glow Recipe, y me encanta, lo amo, como ustedes no tienen idea, este ácido hialurónico es maravilloso de la vida, yo me pongo esta cantidad, un goterito, dos goteritos, es lo que me pongo en toda mi cara, húmeda, húmeda después de lavármela, o después de ponerme el agüita de rosas, y no saben lo rico que se siente en la piel, este lo vengo utilizando desde hace mucho tiempo, le había dado un descanso como de un mes, casi dos meses de no usar este, por probar otros, y si hay otros, otros más buenos, pero este por el precio, es una chulada, este tendría que costar menos de 40 dólares, y créanme lo que les va acá, que les va a encantar, este que está acá. Otra cosa de esta marca, que también estoy probando, y me gusta mucho, miren, tengo escasamente, yo creo que un mes y cachito, que estoy probando esto, y es nuevo de ellos, es su serum de vitamina C, para las manchas de la cara también, hey, cálmese, acá tengo a mi perrita dando lata, pero vean, este es su nuevo serum de vitamina C, a ver aquí, es que me encantan los empaques, esta es la caja, y quiero leerles, es un serum de vitamina C, que ilumina el rostro, y nos empareja el tono de piel, pero chéquense los ingredientes que tiene, que a mí me encantan, tiene cinco formas de vitamina C, estable, por supuesto, que no se oxida con facilidad, además tiene aceite de semilla de guayaba, y extracto de fruta, esto también es un antioxidante, hey, muchacha, tiene el ácido tranexámico, que ustedes saben que el ácido tranexámico, es una maravilla para desmanchar la piel, está comprobado que sirve para eso, y aparte tiene el ácido ferúlico y la vitamina E, que la vitamina E, junto con el ácido ferúlico y la vitamina C, son una bomba de beneficio para nuestra piel, como se dan cuenta ustedes, al escuchar sus ingredientes, el serum de vitamina C, de skin céuticos, tiene esos mismos ingredientes, vitamina E, ácido ferúlico, vitamina C, y es de lo maravilloso, bueno, bonito, este lo único que no me gusta es el empaque, lo siento como que, ay, como que muy aniñado, como que no sé cómo, pero el producto de que es bueno, es bueno, y ya, o sea, tenemos que aceptar de que ahora la forma de consumir es diferente, y esos empaques así muy aniñados, muy caricaturísticos, caracuteres caricaturísticos, de caricatura, pegan y a la gente le gustan, está bien, se ven bonitos, ¿no? Bueno, y este es el ácido y el vitamina, no huele a nada, que es lo que me gusta, el serum de vitamina C, de Glow Recipe, la verdad que sí, se los recomiendo, yo creo, lo que me gusta de este, es que nunca vas a sentir que te irrita la piel, que te deja rojo, que se ve incómodo, siempre lo vas a sentir súper cómodo en la piel, comparado a otros serums de vitamina C, yo creo que si estás, eres nueva con esto de la vitamina C, y si no sabes si te va a gustar o no te va a gustar, si te va a servir o no te va a servir, deberías de irte con algo así, que va a ser muy inofensivo en tu piel, pero el beneficio puede ser cañón, si es que estás buscando un serum de vitamina C, bueno. Este siguiente producto, a mí me lo regaló una marca, este sí que yo no lo compré, miren, ya me ensucía por todos lados, este me lo mandó la marca, que les estoy muy agradecido, ¿verdad? Ya tiene más de un mes que me lo mandaron, es de la marca Revive, y es para una cremita de ojos con protector solar, porque, bueno, para los que sufren de ojito muy sensible, y que los protectores solares les irritan, pues hay que buscar un protector solar, que sea específico para los ojos, este trae su aplicadorcito, pero aparte, si se dan cuenta, tiene algo de color, y está súper fresquito, y lo fresquito siempre ayuda a disminuir, o a desinflamar un poquito el ojo, que ahorita a mí me hacen falta, la desvelada, la mal comida, el alcohol, en esta vacación que me di, me dejaron así, abotagado, pero bueno, esto es un protector solar, como para los ojos específicamente, tiene ingredientes anti edad, y lo que quieras, pero a mí por lo que me gustó, es que tiene el protector solar, muchas veces mi protector solar en la cara, en los ojos, me irrita mucho, ¿no? Así que esto, si le veo el beneficio, aparte un poquito de color, nunca está de más, ya está, este sí me parece un poco muy caro, yo lo hubiera comprado, no sé, no sé si yo lo hubiera comprado, lo estoy utilizando, porque la marca me lo regaló, y cómo no voy a utilizar un regalo, ¿no? Además un producto que no es barato, más vale que lo utilice, es este de Revive, 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 para los ojos sensibles, con un SPF de 30, así que no tenemos excusa, para estar bien protegidos, del santo sol, para los dientes blancos, es que yo como batallo, con los dientes blancos, yo no los tengo tan amarillos, pero tomo mucho café, y el café mancha los dientes, este me lo conseguí en Target, súper económico, de la marca ARC, este es un enjuague bucal, que te lo pones, después de lavarte los dientes, y te ayuda, a que los dientes, se vayan poniendo más blancos, a mí no me ha causado, ninguna sensibilidad, no sé si lo vaya a causar o no, yo por lo regular, tengo dientes bastante, bastante resistentes, pero a mí me encanta mucho, porque si deja los dientes, así como que, blanquitos, después del café, genial, les voy a decir lo que yo hago a veces, este sí, tengo uno de esos en mi carro, se van a reír de mí, pero cargo uno de esos en mi carro, y este otro en mi baño, después de que salgo de una cafetería, o equis cosa, me enjuago con esto, la boca, aunque no haya agua, me lo enjuago con esto, y sí se ve como que, más brilloso el diente, y menos amarilloso, por el café, que acabamos de consumir, ¿verdad? Bueno, ¿qué otra cosa tengo? Tengo un retinol nuevo, no sé si ya les he hablado de él, pero sí lo tengo, y tengo protectores solares, para las manchas, vamos a hablar con el retinol, yo por muchos años, yo creo que si ya les hablé, en la vez pasada, pero no lo sé, se los voy a contar, yo por muchos años, utilicé, retina, el del dermatólogo, el que me lo receta, pero ya mi piel, sentía, que a veces se me irritaba demasiado, creo que yo estaba abusando, mucho de ese retinol, y me consiguié estas capsulitas, esas que están acá, que son retinol, cada capsulita, es una dosis perfecta, y acá está, tenemos 60 capsulitas, en este frasquito, y me gusta, no sé si abrirlo, porque no me las quiero gastar, se lo voy a abrir, para que ustedes lo vean, esa capsulita, usted la abre, y tiene la cantidad perfecta, de retinol, que vamos a utilizar, cuando lo utilice, yo lo utilizo, cuatro noches a la semana, usted puede ser una, pueden ser dos, tres noches a la semana, lo que quieran, esto es la cantidad, correcta de retinol, que tienes que ponerte, en toda tu carita, evitando los ojos, la nariz, alrededor de la boca, porque son zonas muy sensibles, pero este retinol, me gusta mucho, como se pueden dar cuenta, es súper, súper fácil de ponerse, se va, se absorbe rápido, no es muy cremoso, que eso está súper bien, y lo uso, cuatro noches a la semana, me va bárbaro, nunca me he irritado, pero sigo viendo, los beneficios del retinol, y tiene 60, no me pareció tan caro, y, me va a durar, más de cuatro meses, porque si lo uso, cuatro noches a la semana, o sea, si lo usara todos los días, me durara dos meses, pero lo uso menos, fácil, me va a durar cinco, seis meses, más o menos, este retinol, fabuloso, para todo tipo de piel, si estás comenzando, si ya estás avanzada, te va a beneficiar un chorro, ahí les dejo el link, por si se les ofrece, la verdad que, buenísimo muchachas, ya saben que el retinol, es lo mejor de lo mejor, para las arrugas, de nuestra carita, y las manchas, por supuesto, protectores solares, esos protectores solares, son un encargo, desde las Europas, me los trajeron, desde España, como no, desde la madre patria, y estoy, me trajeron otro más, que no me gustó, de Bioderma, y no lo incluí, porque ni quiero mostrárselos, pero estos dos, me encantan muchísimo, este, es de la marca, Marti Verm, Marti Verm, y se llama, Pigment Zero, esta marca, yo no la he visto, aquí en Estados Unidos, de protector solar, y me encantó, es un protector solar, con un factor de 50, tiene vitamina C, tiene melanina, vitamina C, y tiene niacinamida, perdón, y esos dos ingredientes, para las manchas, son fabulosos, chequense esto, te lo pones así, ni lo quiero utilizar tanto, porque tengo miedo, que se me vaya a terminar, y después, cómo lo voy a conseguir, aquí en Estados Unidos, no se vende, ya saben, que la niacinamida, y la vitamina C, son maravillosos, para las manchas, y este protector solar, lo tiene, y además, me gusta, que reemplaza, mi crema hidratante, porque es súper, súper hidratante, que ya me puedo saltar, mi crema hidratante, de la mañana, y me va bárbaro, este que está acá, me encantaría, que lo vendieran, aquí en Estados Unidos, pero si usted vive, en donde viva, y tiene la oportunidad, de conseguir esta marca, por favor, consiganla, les va a gustar, el Marty Derm, la fórmula, Pigment Zero, así se llama, chulada de maravilloso, esta otra marca, que esta sí la he visto, aquí en Estados Unidos, no la he comprado, aquí todavía, pero sí la he visto, es de la marca, Institute, este Derm, de París, eso se llama, Photo Reverse, y es un factor, de protector solar, de 50 también, y también es un protector solar, para las manchas, riquísimo, la única diferencia, de este, a este, es que este, te deja la piel, súper luminosa, es algo que a mí me encanta, cualquier producto, que deje la piel, luminosa, te lo pones así, y ni quiero probosar mucho, porque se me va a acabar, te lo pones así, te lo masajeas, si te fijas, lo rápido que absorbe, pero te deja la piel, con esa luminosidad, brillante, rica, muy, muy suave, y también es para las manchas, y es un SPF de 50, como les dije, y acá bien dice, que ayuda a desvanecer, y prevenir manchas oscuras, en la piel, y estos dos, me encantan, estos protectores solares, no sé qué voy a hacer, cuando se me terminen, porque si me va a dar, un poquito el tamafá, que no los voy a poder conseguir, así, de volada, así que si alguien de ustedes, va a andar teniendo un viaje, a la madre patria, por favor, avísenme, que les quiero encargar, unos 20 de cada uno, porque la verdad, me encantan muchísimos, me encantaría, que marcas aquí en Estados Unidos, hicieran protectores solares, como estos, que sean específicos, para las manchas, pero la textura perfecta, pero el acabado perfecto, la fórmula perfecta, pero no lo he visto, aquí en Estados Unidos, todavía, ni en las marcas, más caras lo tienen, así que, si alguien va, avísenme, por favor, que si me encantaría, probarlo, muchas gracias, a ver, vengan para acá, vengan mi chiquita, les voy a mostrar, a quienes son las que estaban, haciendo ruido, ladrando aquí, mientras yo grababa, esta es la bella Valentina, de toda la vida, que ya la conocen, a poco no nos parecemos, nada más que yo tengo, lo finchado, ella no, ay, 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 mi vale, ¿cómo se llama mi chiquita pochocha, mi chiquita pachochita, ¿cómo se llama pachochita, chiquitititita? Ey, Francesca, ven para acá, ahora les quiero mostrar la otra, pero no, no va a venir, Frances, venga, aquí, esta es más independiente, aquí, mi hijita, ven, a ver, ven acá, Francesquita, ven, anda, 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 acá está la otra, acá está la otra, hija de los papás, esta es la bebé, esta tiene seis meses, esta es la bebé, vean los sofazos de la bebé, esta es más inquieta, esta, esta, esta es una, es una desmadosa, esta es una desmadosa también, chiquitita, anda, ya, chinga madre tuya, vete chinga madre tuya, estos son todos mis favoritos muchachas del mes, en curso, bueno, de los últimos meses que he estado probando, cuéntenme, ¿qué les parecieron estos productos? ¿los han probado? ¿qué les pareció la calidad del iPhone 13 Pro Max? ¿seguiremos grabando con él o regresamos a la cámara de toda la vida? sea como sea, bienvenida, gracias por venir, comenten aquí abajo, el link a todos los productos se los dejo aquí, y recuerden que hay videos nuevos todos los martes y los viernes, gracias, nos vemos en la próxima, chau. chau. chau.